3M. Ciencia aplicada a la vida. La siguiente gran innovación de la División de Reparación Automotriz de 3M viene con los abrasivos Cubitron 2 que ofrecen el grano en forma precisa. El grano de cerámica en forma triangular está arreglado para formar picos filosos, cada uno actuando como herramientas de corte individual que desbasta uniformemente y proporciona larga duración y acabado consistente. Como estos diagramas lo demuestran, los abrasivos Cubitron 2 de 3M cuentan con granos de forma precisa que cortan 30% más rápido que otros competidores de primera calidad, mientras que dura hasta el doble de tiempo. Esto resulta en un aumento de productividad y rendimiento del técnico. Para experimentar el poder de los abrasivos Cubitron 2 de 3M usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor local de 3M, un representante de ventas o para más información visite www.3mcollision.com.es www.3mcollision.com.es